La Habana Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Ay, qué lindos son, ay, qué lindos son, ay, qué lindos son los paisajes de mi Cuba Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Por ahí viene, por ahí viene, vaya Rompelo que ya te apago Funt paisajes Funt paisajes Funt paisajes ¡Dá!